Hola, bienvenidos a este primer video. Hoy les explicaré por qué usar AutoCAD Electrical y cómo iniciarse para trabajar con este programa. Con AutoCAD Electrical puede hacer todo lo que hacen AutoCAD, con algunas diferencias. AutoCAD Electrical tiene más paneles y por lo tanto más funciones que AutoCAD. Es como tener AutoCAD más varios módulos completos de paneles y funciones para el diseño de cualquier esquema en electricidad. Es decir, AutoCAD Electrical es una versión de AutoCAD para la ingeniería eléctrica. Con este programa es posible generar de forma automática diagramas y esquemas eléctricos de control, protección y automatización. Para ello se tiene una librería de símbolos de diversos componentes eléctricos de varias marcas conocidas mundialmente como ABB, Schneider, Legrand, Siemens, Bussmann, Eton y otros. AutoCAD Electrical es una herramienta para realizar diseño de sistemas eléctricos sin tener que extrañar nada de AutoCAD. Y esto que ahora ve en su monitor, en su table o móvil, es la primera pantalla de AutoCAD Electrical, semejante a la de AutoCAD, pero con la diferencia que en el lado izquierdo tiene una ventana con varias funciones denominada administrador de proyectos. Para iniciar un dibujo plano en AutoCAD Electrical tiene dos opciones. La primera es hacer clic directamente en esta gran ventana que dice iniciar dibujo y tendrá la ventana gráfica de AutoCAD para comenzar cualquier diseño, sea o no de electricidad. Veamos, hacemos clic en iniciar dibujo y obtenemos la ventana gráfica de AutoCAD, pero con la ventana de administración de proyectos que es la parte característica al comienzo del programa. Esta ventana la podemos ocultar. Para hacerlo, acercamos el puntero de nuestro ratón hasta el título de la ventana donde dice administrador de proyectos y nos aparecerán dos iconos. El primero es para cerrar esta ventana y el segundo es para ocultarlo. Si hago clic en ocultar, la ventana se ocultará o se replegará y quedará una columna con el nombre de la ventana en el centro. Si acerco el puntero de mi ratón sin hacer clic a esta columna, la ventana aparecerá temporalmente. Si retiro el puntero, la ventana se ocultará. Si quiero que se muestre de forma permanente nuevamente, tengo que acercar el puntero del ratón, espero a que la ventana se muestre y hago clic en la función de AutoOcultar que aparece en la parte izquierda de la ventana junto con estas otras dos funciones. Con ello, la ventana se restablecerá completamente tal como estaba al iniciar el programa. Si observa en la parte superior de la ventana gráfica, se tienen dos pestañas. La primera de izquierda a derecha es la de inicio del programa y la segunda es la que corresponde al primer dibujo que acabamos de empezar y que el programa nombra de forma automática como dibujo 1. La otra opción para iniciar un dibujo plano es usando una plantilla, la cual tiene un marco y su respectivo cajetín. Para ello vamos a regresar a la ventana de inicio del programa haciendo clic en la pestaña que dice inicio y crearemos un nuevo dibujo. En la parte inferior de la ventana denominada iniciar dibujo se puede apreciar que dice plantillas y al costado derecho hay una flecha hacia abajo. Haré clic en ella y notará que el programa me muestra una lista de plantillas. Si observa cuidadosamente, la plantilla ACAT de extensión DWT está sombreada. Esta es la plantilla que por defecto usa AutoCAD para cualquier dibujo y que no tiene ni marco ni cajetín. Es decir, es una plantilla libre sin formato alguno. Hay más plantillas sin formato en la lista pero si nos desplazamos hacia abajo haciendo un clic sostenido en el cursor de la pequeña barra de la derecha podrá observar que aparecen los formatos de la norma ANSI que es americana. Aquí por ejemplo tenemos el formato de tamaño A en orientación horizontal y vertical y luego los formatos en tamaño B, C, D y E. Luego tenemos los formatos de la norma DIN que es la norma alemana y cuyos tamaños son A0, A1, A2, A3 y el muy usado A4. Luego tenemos los formatos de la norma GB que es de China, luego los de la norma IS que es europea y finalmente la norma GIS que es de Japón. Todas estas normas se seleccionan al instalar el programa y las normas más usadas en el mundo son la norma ANSI y la norma IS. Podrá haber notado que todas las plantillas de esta lista empiezan con las letras ACE en mayúsculas que son las iniciales de AutoCAD Electrical. Así que vamos a usar la plantilla de la norma IS en el tamaño A3. Hacemos clic y se creará la pestaña con el nombre de dibujo 2. Este dibujo es el más apropiado para fines de diseño. Como puede apreciar tiene un marco el cual tiene tres características que todo marco debe tener. Primero se tienen las marcas de centrado que son las líneas de mayor longitud expuestas por todo el contorno del marco y que aquí aparecen de color blanco pues el marco es de color azul. Segundo se tienen las marcas de orientación que en este caso coinciden con las marcas de centrado. Estas marcas nos indican la orientación del plano sobre el tablero de dibujo que para este caso es un tablero digital pero si lo imprime estas líneas le indican cómo debe colocar el plano para leerlo de forma correcta. La tercera es el sistema de referencias tipo malla la cual permite localizar los detalles componentes vistas secciones etcétera de forma específica dentro del plano como si fuera un eje de coordenadas. El número de divisiones según la norma debe ser divisible por dos y los espacios o rectángulos deben identificarse con letras mayúsculas a lo largo de un borde y con números a lo largo del otro borde tal como se puede apreciar en este marco. El objetivo es que el plano funcione como un tablero para lograr una descripción precisa de la ubicación de componentes que se encuentren dentro del plano. A partir de este momento cada vez que inicie un nuevo dibujo se cargará este formato o plantilla hasta que vuelva a la misma ruta y la modifique por otra. Veamos si voy a la pantalla inicio a esta primera pestaña y hago clic nuevamente en dibujo se cargará la plantilla IEC en su tamaño A3. Si vuelvo a hacer lo mismo me volverá a cargar un nuevo dibujo con el mismo formato y el mismo tamaño. Pues bien hasta aquí con este primer vídeo. Si usted es un estudiante profesional o técnico de la electricidad y trabaja con esquemas eléctricos en diseño de sistemas de control, protección, automatización, diseño de tableros. Entonces el autocad que debe usar es este. Así que lo espero en el próximo vídeo.